Lo esencial de ella que es manifestar su preocupación y su rechazo a las condiciones previas al acto electoral en Venezuela, las comparto totalmente. Es una modificación sin duda interesante desde el punto de vista de lo que era la mirada sobre Venezuela, que ha venido evolucionando y que muestra que hoy la región no puede estar ausente de este tema. Hay mecanismos, está la Carta Democrática Interamericana, está el Protocolo de Ushuaia, por cuanto Venezuela es miembro asociado del Mercosur, quiere decir por lo tanto que la región dispone de medios para actuar preventivamente y evitar que Venezuela pueda ir a una situación de mayor gravedad. Me gustaría que la OEA pudiera institucionalizar esa decisión o esa mirada, esa visión de Venezuela y pudiera finalmente haber una misión observadora que garantice a todos objetivamente de que allí se están dando condiciones que deben ser modificadas para que el elector venezolano sea el que se pronuncie. La OEA representa varios países y de alguna manera también interpreta la defensa de los derechos humanos. Lo que pasa es que en Venezuela se defienden solo los izquierdos humanos, no los derechos humanos. Y esta hemiplegia moral que estamos viviendo significa que de acuerdo al amigo es que nosotros vamos ubicando la defensa o no. Como dijo alguien gráficamente, de acuerdo al sapo es la pedrada. Y la verdad es que esto estamos perdiendo seriedad en el ámbito de la democracia porque acá todos somos demócratas, los frenteamplistas, los blancos, los colorados, pero cuando existe eso en Venezuela, que es la violación sistemática de los derechos humanos y se agrede y se ofende nada menos que a las organizaciones, a un secretario general al que se le dijo traidor, eso quiere decir que alguien está equivocado. Y es el dictador que viola los derechos humanos y yo respaldo a la OEA y a su secretario general.